¡Suscríbete al canal! 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 Ya, a priori no interferió, pero bueno, quizás sí que se tendría que haber repetido. No pasó, así que vamos a centrarnos en lo que tenemos por delante, que es lo que tenemos asegurado, y es ese partido de T1 contra Pain Gaming, que la verdad celebró bastante. Que le hubiese tocado uno de los seats de la Lece Calca, en concreto el vigente campeón y uno de los equipos con más solera de toda la historia, que me imagino que también les hace ilusión a los brasileños. Hombre, estoy seguro de que en una temporada en la que ya hicieron historia saliendo del play-in, el tener también la fotito contra Faker, el partido contra T1, y más un T1 que viene de perder, un T1 que tampoco parece el más peligroso del mundo. Imagínate lo que tiene que ser en el palmarés de estos jugadores el haber ganado una partida a Faker y compañía. Dinkedo sí que es verdad que me pareció de los más flojos del equipo brasileño, que es precisamente el que se va a medir al rey demonio inmortal, que ya ha sangrado en este torneo. Fue un partido mucho más difícil. A ver, a priori es muy favorito T1, ya vimos a Pain Gaming ayer también contra G2. Yo creo que no van a ganar ningún partido los brasileños, a priori no deberían. Tienen un poco de guerra G2, que quizás se complicó la vida cerrando el encuentro, una composición que es verdad que era difícil de ejecutar, con Yasuo, con Yone, los hermanos ahí, espadachines, pero es cierto que estuvieron muy dominados, sobre todo en el early game, que te diría Chambi que fue lo mejor de T1 en el día de ayer contra Top East 4, hasta que ya se les complicaron un poquito las fights. Nos vamos a ver salir aquí en el estudio de Berlín, que va a coger tanto esta fase como la siguiente, perdón, la siguiente no, la anterior, la había cogido, la siguiente ya por fin. Nos vamos a París, ahí están los representantes de Corea Brasil, que quieren hacer historia en el formato suizo. Pain Gaming, por lo que sea, ya sabe lo que es jugar, y no solo en el día de ayer, sino que han estado todo el playing jugando en este stage de Berlín. T1 sale por segunda vez a pisar ese suelo del escenario y a ver también qué tal el tema de la adaptación al meta del equipo de T1, porque sacaron una compo de wombo-combo muy evidente, la Neko vemos que algunos equipos la han querido probar también, pero que en su mayoría no la hemos vuelto a ver, la verdad, Fernando. Y no sé muy bien qué esperar de este conjunto de T1, porque ahora sí que parece haber un poquito más de consenso en cuanto a qué jugar, qué prioridades tener, qué campeones que eran más priorizados ya no lo están siendo tanto. Ojo con el Smulder también, que lo hemos visto ya en manos de un par de midlaners coreanos, tanto Chovy como Zeca lo han jugado y con buenos resultados. Y por el otro lado, pues Pain Gaming, varias partidas a las espaldas, un estilo muy claro enfocado sobre todo en su tirador y en su top laner, a ver qué tal Wiser contra Zeus, no es un matchup fácil. Y el Rumble me parece que está cada vez siendo una opción más fuerte dentro de los distintos equipos. Totalmente, te diría que quizá veníamos con la lectura de que con los nerfeos del parche, precisamente a la Ligue 1 de este campeón, que es de lo más potente, te cogía prioridad con prácticamente cualquier matchup. Ese daño que quitaban al escupellamas quizá provocaba que se viese un poquito menos, pero lo estamos viendo muchísimo y con buenos resultados. Es verdad que T6-9 se ha puesto por delante y no ha conseguido no balear lo suficiente, pero alguien como Zeus, que de hecho ya contra Keity remó mucho con ese pick, aquí puede hacer un destrozo. Hay un partido también para resarcirse algún contrafan latinoamericano, que sabemos que es una región donde se sigue mucho a T1, Pain Gaming eliminó a Rainbow 7, así que yo entiendo que muchos estarán ahí pendientes de que se lleve un correctivo el equipo brasileño, que sabemos también que hay cierto pique entre la LLA y los brasileños, así que aunque les hayan eliminado, cuanto peor les vaya en el Suifo, casi mejor. A ver si la traen a casa los de T1, como han hecho ya en más de una ocasión, la quinta, que podría ser para el conjunto de Faker, que la verdad sería apoteósico, que después de un año muy complicado en el que ha tenido incluso de cambiar sus periféricos, la forma incluso en la que agarra el ratón para hacer frente a la lesión que en ocasiones le molesta, después de una actuación quizá un poco que dejaba que desear en verano, que se recomponga una vez más en los mundiales, le daría todavía más mística a este equipo. No tuvo una partida especialmente mala con la Neko, de hecho tuvo un par de jugadas muy buenas, pero claro, ese último engage tan desesperado y alguna que otra play que no fue tan positiva, han hecho que se vuelva a señalar de nuevo a Faker, un pique yo creo que no es óptimo ahora mismo en el meta del mundial, pero que Faker trató de sacar a relucir en ese wombo combo, y por cierto, fíjate ya, es el propio equipo de T1 desde el lado azul, que manea el Skarner, que tantos problemas le dio en manos de Tian en la partida contra Topis. Pues Pain Gaming se quita la Oriana, también la Aurora, forma parte de ese combo tan potente que yo creo que no vamos a volver a ver en conjunto, y a ver cuáles son las prioridades del equipo de T1, que estoy seguro, históricamente es un equipo que crece mucho durante los torneos, así que yo creo que de ayer a hoy tienen que haber cambiado cosas. Lo han comentado mucho, históricamente es un equipo que no tiene grandes lecturas iniciales del parche, que necesita un poquito de tiempo para adaptarse al meta o imponer el suyo propio, que es con lo que acabaron ganando el año pasado. Todo de momento se van a suscribir a uno de los campeones que están completamente desequilibrados, este Jone, que ya ha aparecido muchas veces en estos dos días como first pitch champion, y es que no tiene ningún tipo de sentido. La fase de líneas quizás es lo más débil, y la pasa sin muchos problemas en un montón de matchups, y luego es que solo con un objeto y las botas empieza a spikear y tiene de todo, potencia en sideline, capacidad de wombo combo, es duelista incluso contra campeones como Jax, porque no te para las cursos con el contraataque, es una bestia de campeón que tiene un winrate bastante de mención. Además me gusta por estilo para Faker desquitarse esos problemas de la Neko, de un pick más utilitario, ir a por un carry, ir a por un campeón que además puede ser bueno en calle lateral, que siempre ha sido una de las especialidades de Faker, el jugar esa sideline y el controlar el mapa con los movimientos. También es verdad que lo puede llegar a jugar Zeus en la calle superior, dependiendo del matcha, pero podría ser ahí para el midlaner de T1, que cambiaría totalmente de registro respecto a la partida anterior y aprovecharía un matchup a priori asequible, como es este contra Dinkedo, para resarcirse, como decimos, de la partida de ayer. El pick de Dinkedo que va a ser a Cali. Ojo con esto, que van con todos los brasileños, Fernando. Están sacando un poco la libreta del PSG en el día de ayer contra Hanguala. Y, de nuevo, pensaban que Zeke iba a coger este Yone, así lo hizo, y respondieron con la Cali de Maple, acompañada también de la Sejuani, y el Jax, que en este caso está baneado. Bueno, veremos qué tal funciona, porque no le sirvió ni mucho menos, pero es cierto que también había una diferencia importante de equipos. Hablábamos del Rumble y de que Zeus podía reventar con este campeón, en este caso no tiene pinta de que el Yone vaya a acabar en sus manos, a pesar de que en su momento, cuando nadie lo jugaba, lo sacaba incluso contra el Atrox, ¿no? El año pasado lo jugó también en alguna ocasión en el Mundial, y aparece Olaf probablemente para Wiser, que precisamente es un jugador que ha destacado bastante con el Rumble a lo largo del Mundial, a lo largo del Playgen, y de la temporada en general, el coreano, y entiendo que conocerá el matcha para la percepción, así que curioso este Olaf, que aparece para Open Gaming, y T1 de nuevo cambiando las piezas, pero a por un Wombo Combo de definitivas, ¿eh? Totalmente. Yone, B, Rumble, es una combinación que si tienes una de carry móvil, Titán lo puede pasar muy mal. O si lo tienes tú también en T1, como puede ser el gym, porque fíjate cómo encajaba con ese abajo alterón para darle un poquito más de soporte, ¿no? A ese Wombo Combo, efectivamente se quitarán a la Saya, que es un campeón que lo cogió precisamente Viper para neutralizar, no un Wombo Combo, sino los asesinos como la Cali, o el Olaf incluso, que se te pueden lanzar al cuello y están pinzando bastante esa Champion Pool, la ASE, que de nuevo encaja en ese rol de utilidad, y quizá lo que le queda disponible a Gumayushi es su Varus, ¿no? Que encima también te sirve para robar objetivos. Si quieres aportar y meter FC ahí en las fights para seguir con el combo de definitivas, estaría bien. Cosas como Freal, también se me ocurre que podrían llegar a encajar, la Jinx efectivamente, si quieres buscar esos resets en las cazadas que vaya a buscar la combo de T1, o Kai'Sa para incorporarse rápidamente a esas peleas. Hay que ver qué hace T1 también con su segundo BAN, el último de esta fase de selección de campeón. Se lo está pensando mucho el equipo coreano, va a ser REL, el BAN en la posición de support para Kuri, que va a tener la opción de las piquear si quiere, ¿no? Aquí lo normal es que Titan se quede un pick, Poppy sigue disponible, como counter a cualquier opción en la boldlane, y T1 que tiene todavía cosas disponibles. Aparece Kalista, lo cual puede ser un indicativo de que T1 enseñe la Poppy, pero va a ser Draven y posiblemente Renata Glass para denegar el combo de Payne Gaming, que enseñará a Serafín, pero Fernando, T1 creo que viene a por la partida más rápida del Mundial. Lo quiero hacer bonito, eh, T1. La Renata Glass de Keria, con la que ha dejado jugadas para el recuerdo, sobre todo combinando la definitiva con el destello, van a querer efectivamente meter mucha prisa, mucho ritmo en este encuentro, porque la capacidad de la IVE de esta pareja le mete miedo al conductor del Tendela Bruja. O sea, van a cerrar con Niko, que en este caso va a ser support. Combinación con Kalista, ¿no? Porque metes esa llamada del destino y Neko ya está en medio de la fight para meter la ulti a placer. En general, tiene sentido. Creo que ya la hemos visto efectivamente en manos de Payne Gaming, precisamente en el play-in. Pero es que no me gusta nada la compo. Y sobre todo ese Neko, vale, tiene sentido en el 2 para 2 de bot, pero Payne Gaming tampoco es que tuviera una compo sin teamfight. Tiene una compo que tiene dos solas líneas muy fuertes, que lo que van a querer es separarse. Entonces, la Neko no tiene tanto sentido. El OLAF, que además es clásico de la región de Brasil, recuerdo que Robo también lo jugaba muchísimo, incluso en estos escenarios. Y te diría que la partida pasa principalmente por Wiser, porque si se pone por delante, puede ser un campeón molesto. La Renata Classic, en el fondo, no le afecta tanto a la OLAF, porque el gas o el apretón de manos, ese tipo de cosas, se lo va a quitar de encima. La W sí que puede llegar a ser molesta, pero es que como T1 se ponga por delante de la botlane, tiene pinta de que arreglan el horario bastante en el día de hoy. Pues veremos quién puede más. Y el kimchi o la sopa de macaco. Primer partido entre Corea y Brasil en este main event del Mundial. Se van al backstay los entrenadores y vamos a ver si T1 es capaz de sumar su primera victoria contra un rival a priori asequible. Después de haber perdido también en el día de ayer, Fernando, hoy van con todo. Draven en la bolde, en composición de jugón y de intentar demostrar que han llegado al Mundial un poquito tarde tal vez, pero de que pueden aprender de los errores y volver a ir de menos a más, como tiene acostumbrado este equipo. A demostrar, como dijo Faker en el teaser, que no importa el lugar, no importa el momento, los Mundiales son la casa de T1. Y aunque se compliquen un poquito al inicio, siempre pueden ir creciendo a lo largo del torneo. Imagínate que pierden. Ya no sería una machada histórica de Brasil, sino que un equipo que se mete a 0-2 como T1, se encuentra de repente un caramelito envenenado como es T1. Y en los mejores de tres, que no vuela nada. También me gusta eso, lo he comentado en el draft, el ver a Faker con un pick como Yone, creo que a nivel de sensaciones, si tienes ahora una buena partida, lo de ayer da igual, y luego habrá que ver también qué pasa en el sorteo. No solo T1, también Diplasquía celebró mucho en enfrentarse a FlyQuest en el día de hoy. Vaya que sí celebró. Y es que Corea ha empezado raro, el Mundial, incluso hoy los enfrentamientos más complicados para la LFK contra los equipos de la LPL han sido mínimo igualados. Y eso que T1 es el especialista, ¿no? Contra los equipos de la LPL, muchas veces de estar ellos contra el mundo y salir ganando, no les ha tocado en esta ocasión, sí que perdieron ayer contra el segundo representante precisamente de la Liga China. Aquí ya dentro de la partida lo que estamos viendo, Champi, es un poco la tendencia del torneo, sacar información en los primeros niveles, ya sea para buscar un cambio de líneas, que en este caso no tiene pinta de que se vaya a producir. Pues lo está habiendo muchos hoy, ayer casi todas las partidas. Menos mal, ¿eh? Menos mal porque se hacía un poquito aburrido, sobre todo la partida de FlyQuest, pero te diría que, en todo caso, solo por evitar al driven con la Renata, era Peng Gaming que lo tenía que buscar, pero teniendo una Nico, que ha escogido R5, no vas a querer esquivar tampoco el matchup, ¿no? Fernando, nos han enseñado el tema de los rankings. Sexto, Tiguan, Peng Gaming en el 49. O sea, hay una diferencia muy grande previa a este partido y ya no solo la implicación, por supuesto, deportiva dentro del Mundial de este partido, sino también de región, si Peng Gaming gana este mapa. Sube todo Brasil. Es ultra histórico para Brasil. Empiezan a escalar en el ranking de forma muy, muy loca. De hecho, el otro día me dijo Toad que con la victoria de un equipo norteamericano, Jandre Zips, por ejemplo, perdón, con la derrota de Jandre Zips, les había superado Rogue. Ya. Tristísimo, ¿eh? Rogue que no está... Un equipo que no ha hecho nada todo el año. Ahí está, sube en una posición, en el ranking, posición para Fernando. Minuto 2 y ya buscando aquí el nivel 2, precisamente Titán, Curi que lo tiene claro, destello ofensivo, el root sobre Keria, tiene que flashear el support coreano, también gastar el curar. Qué importante es el nivel 2 con una bolding con Kalista. Curi lo tenía claro, ha gastado absolutamente todo de manera ofensiva. En la Milding es Faker, quien tiene la presión, y arriba Weiser, metiendo también Prío con este Olaf, que la verdad, a nivel 1 lo tiene muy fácil contra casi cualquier campeón. Puedes recoger las hachas, así que eso van a ser más habilidades que prácticamente cualquier macho. Y como clave es una, ya las siguientes son muy fáciles de meter. Encima del Fantasmal es una amenaza clara de kill, así que tiene que tener mucho cuidado Zeus, que de hecho ha tirado la irrupción de fase, no la vemos tan normalmente con el Rumble, precisamente para coger un poquito de velocidad de movimiento y zafarse del vikingo cuando se le inyecten los ojos en sangre. Abajo ya lo decíamos, no te merecía la pena el cambio de líneas, porque es muy potente también ese counterpick de la Nico, y es que Keri a veces sufre precisamente cuando no puede inventar él, cuando es el que se tiene que suscribir al meta o cuando le responden con este tipo de personajes. Sí, que es verdad que la Renata es precisamente contra a Nico, puedo playearla en alguna u otra ocasión, cuando tú gastas el brote sorpresa, si Renata te aparta, lo vas a tener más complicado y te puedes quedar medio vendido, pero aquí el root es bueno, en Gumayusi pierde también el limpiar, que ya que mete abajo a Torrea Titán, ojo el torretafo, pierde mucha vida el brasileño, pero saca la primera sangre, Titán, va a perder las cargas Gumayusi, mientras tanto el Carioca invadiendo, aprovechando la pria de la boldlane, va a buscar el 1 para 1, aprovecha también el aftershock para aguantar, pero es Sonner quien se queda al campamento rojo, eso sí, ahora es tuneado, Kuri que quiere llegar, no le va a dar el rango al support de Brasil, primera sangre para los brasileiros, primera kill en la boldlane, y además Gumayusi perdiendo las cargas, eran pocas, minuto 4, no estamos ni siquiera todavía en la partida, pero obviamente no son buenas noticias, empezar muriendo con Draven. Mucho cuidado, Champi, ¿quién nos iba a decir hace unos días que iba a estar Pengaming en el formato suizo y quién nos iba a decir sobre todo que le iban a estar sacando una kill en dos contra dos a Gumayusi, Ikeri, ha salido Gumaluis, de momento sufriendo contra esta boldlane muy, pero que muy potente, a ver si se van a arrepentir de haber cogido este Draven y no esa Kaisa, con la que decíamos que podían montar la composición de Womboko, muy de veo. Creativo aquí Ikeri, con la apertura medio, aunque Kuri está también a la respuesta y es que Dinkedo está muy tocado, vamos a tener dive, no sé yo si Kuri va a poder defenderlo, de momento coloca visión, también baitea aquí con la copia, Dinkedo muy tocado, va a entrar Onner, el destello es perfecto, no hay capacidad de reacción, para Dinkedo, prolongaba con el flash para impactar seguro y la kill que la ha sacado con asistencia, pero de milagro la verdad, pensaba que nadie más había participado en esa kill. Se la lleva el propio Onner, que ha sido además muy criticado en esta última recta del año, de por sí suele ser un poquito el pararrayos de T1, tal vez porque dentro de los jugadores que todos son muy populares es el que menos respaldo tiene, pero acuérdate Champi que en el mundial anterior ya dio un paso al frente y fue para mí el mejor jungla de todo el torneo, sobre todo con aquella play de rel que fue majestuoso, así que vamos a ver qué protagonismo puede tener en esta partida con una B que nunca se va al final del meta. Muchas veces criticado, como el eslabón débil de T1, además también en la DfK hay muy buenos junglas, es cierto que hoy Pinut ha perdido un smite contra Jaik, pero viene de hacer un torneo impresionante y qué decir de Cañon, que aunque todavía no lo hemos visto brillar al nivel que nos tiene acostumbrados, es que precisamente es uno de los mejores del mundo porque el estándar es altísimo por parte del jungla de Genji. Faker aquí también metiendo algo de presión, aprovechando que Comodín quedó a muerto porque tiene algo más complicado para aguantar el uno para uno, no han gastado flash ninguno de los dos, era Oner quien lo utilizaba para sacar la primera sangre y Kuri muy atento en la calle central, una vez Calista ha conseguido la kill y ya tiene la ventaja en la boldlane, el deber de Staneco parece ser rotar. Ahora lógicamente tenemos que poner los ojos en los kevins, ha rotado la boldlane en T1, va a llegar un poquito antes que la de Pain Gaming, importante también la diferencia de Vire de experiencia porque Faker está a puntito de subir al nivel 6, le quieren intentar atacar, ha clavado ahí el surique, se puede meter un problema. Faker que todavía aguanta el flash del Ignace sobre su cabeza, autoataque de Kuri, lo quieren seguir, flashea también, Dinkedo ha flasheado tarde, Faker le llegaba el autoataque de Neko, el querer aguantar aquí, el 2 para 1, le sale caro a Faker y Carioca trata de sorprender en la top lane, pero el 2 para 2 te diría que no lo ganan, además Oner se ha encontrado con Kuri, querían ganar por números los brasileños arriba, pero ahora Stiguan, quien está hostigando a Carioca, lo echan de la zona, empieza las larvas del vacío Oner y aunque haya muerto Faker, el objetivo parece que va a ser para T1. Van a ser los kevins, efectivamente, aunque están tardando un poquito más en sacarlos, te diría que no podía sacarlos Payne y Miren en cualquier caso, así que por lo menos rascan esa kill, porque además, como te decía, Faker ha subido antes al nivel 6 y si se hubiese dado la jugada de forma normal, habría tenido ventajas definitivas el equipo de la LFK, así que finalmente, como decimos, son 3 kevins para el equipo coreano y puede que llegue el dragón o incluso un ganqueo al Rumble que está un poquito expuesto ahora mismo. De momento van a dar algo de visión, aunque no tiene War Sejuani, invadir estos golems que no le valen para el 6 y Zeus bastante adelantado, yo no sé si va a llegar al ranqueo, obviamente Olaf y Sejuani son muy fuertes juntos, pero es que el posicionamiento de Zeus es bueno, está jugando defensiva a la línea a pesar de tener el Rumble. Sabe que está ahora mismo la parte débil, que su jungla está en la zona superior y sobre todo con esa falta definitiva por parte de la Sejuani como señalabas, es difícil castigarle de una forma tan clara, encima no están consiguiendo meter la oleada bajo torre, así que el riesgo de dive no existe, además tiene el equilibrador para limpiarla muy rápido en caso de que lo buscasen, así que el cross map no va a llegar por parte de Brasil. Está Onner en la parte de arriba, pero tiene visión el equipo de Pain Gaming, Dinquedo tradeando con Faker, lo quiere buscar, hay definitiva disponible en los dos, Faker que sube a nivel 7, obviamente el hecho de que haya rotado tanto Curia a la calle central le da un poquito de ventaja de experiencia a Faker, es lo que tiene jugar la línea contra 3, pero Dinquedo va a recuperar parte de la oleada en la Bolden jugando, o en la top lane mejor dicho, pero los integrantes de la Bolden de Pain Gaming jugando muy ofensivo, muy adelantados, pero teniendo la visión perfecta, fíjate ese guardián colocado al otro lado del muro, también el del pixel boost que hacían que aunque Onner esté jugando hacia topside, no pueda ganquer, está línea así en medio que Faker se adelanta y Onner está oculto en niebla de guerra, ojo Dinquedo no se caliente porque tiene también el apoyo de Carioga que está en los lobos, el nocap es bueno, entra Dinquedo, se ha baiteado a sí mismo, llega el destino sellado y la kill para Faker, lo hace fácil la dupla jungla medio de T1, se ha equivocado Dinquedo, no tenía que entrar. Por mucho que te metas en el humo, Onner no es Emilia, ahí sí que se ve y le permite hacer el combo a Faker para llevarse la kill, en este caso Dinquedo que al final ha caído en el bait, cuando tienes la posibilidad de matar a Faker, es muy difícil, decirle que no al cuerpo y saltar hacia adelante. Ostras, pero uff, entiendo que estaba Carioga pero no ha hecho ni amago de ir al counter gang y es verdad que no ves a Onner pero si no ha ido a la top lane hacía un rato ya que no aparecía la B y Onner con este campeón quiere ser protagonista, quiere participar y de hecho lo ha sido las dos kills sobre Dinquedo, las dos las ha protagonizado el jungla coreano, aunque ahora en el dragón tiene problemas, lo van a echar y va a ser objetivo neutral para Pain Gaming, el primero de la partida para ellos, los Kevin se los quedaba T1 pero al dragón han llegado a tiempo, tanto Carioca como Curi, es verdad que pierde el destello el support del equipo brasileño, Onner simplemente ha tenido que gastar el puñetazo pero le ha puleado el dragón al equipo brasileño. Y te diría que Curi precisamente está brillando por no tener ninguna duda a la hora de apretar el gatillo, lo ha hecho la botlane, ahora también flasheando para por lo menos coger el posicionamiento del dragón en el que en el fondo Onner llegaba un poquito tarde porque había invertido tiempo y recursos en matar a Dinquedo, la midlane arriba que se van a llevar Gumayu si quería una placa contra Weiser que se ha quedado ahí en solitario porque la botlane como decíamos rotaba para llevarse el dragón y era lo propio tirando la torre abajo. Carioca esperando aquí al otro lado del muro, ese muro no lo puede pasar con la Q de ese Juan y va a tener que dar mínimo parcialmente la vuelta o entrar desde línea donde Weiser está aquí aguantando bajo Torrequeria, falla el apretón de manos, entra con el flash, la prisión la fiel, tanqueando Torrequeria, va a morir el coreano pero aguanta en la W de Renata, eso sí, el gas es bueno, Weiser muy tocado, Gumayusi que quiere la kill, se incorpora a Zeus el stun de Carioca, la kill se la queda, el top laner de Tiguan la quería Guma con 200 cargas, pero el stun de Carioca ha hecho que Zeus la tuviera que asegurar y sacar el asesinato en Rumble, 3-3 en el marcador, una más para Pain Gaming, suma Tiguan también aquí en la top lane y ojo que no dive, teleportar inmediato por parte de Weiser que no tiene nada definitivo, espérate que no se vuelva a morir, lo van a divear a Weiser, tanqueando Zeus de momento, Gumayusi también pierde algo de vida, va a llegar Honor, esta kill sí que se la podría quedar Draven, yo no sé por qué ha teleportado el coreano, está solo Weiser contra 3, lo van a matar, el escudo que salta y la kill para Guma, 500 de oro en la kill, vaya teleport de Weiser, que yo no sé si no se esperaba que se quedasen ahí o qué ha pasado, pero estaba solo. No ha sido muy sabio, no ha hecho honor a su nombre y lo peor es que su equipo está intentando jugar para los gameings para evitar que se lleve 6, la composición de Tiguan, que la verdad los podría aprovechar muy bien sobre todo a través de Faker, así que ni siquiera han percutido en la torre de abajo, ni siquiera se van a llevar estas placas, ahora es Gumayusi que está en problemas porque no tiene nada de maná, sí que cuenta más del diseño, así que en ningún caso se va a morir, pero llegaría tarde a plantear esa play, así que sí que hay posibilidad de que los brasileños se lleven las larvas. Esto ha sido muy duro, por eso ya 1.500 de ventaja para Tiguan, obviamente Pain Gaming va a poder tradear por esas larvas del vacío como bien comentas, al menos que no haya 6 larvas del lado de Tiguan, hace que no te vayan a meter ese snowball brutal castigando las torres y más con la compu que tienen, que mete mucha presión, pero el Dave sobre Weiser es duro porque Olaza ha perdido un montón de minions, 65 a minuto 11, y experiencia, hechifos de invocador, dar la kill, ahora Zeus el que está solo tiene destello, va a entrar Neko, brote sorpresa, el flash que no es bueno, llega también el root, Zeus que podría morir, Titán recoge a su compañero, el daño no da y Weiser en problemas en la bolding, buen apretón de manos, el stun es doble a pesar del teleport de Dinkedo, quiere entrar Faker, el combo precioso por parte del rey demonio inmortal que quiere otra más, ultimate de Oner, escapa Faker con el alma desatada, Dinkedo también con la ejecución perfecta, pero va a llegar el segundo asalto, tiene la Q cargada Faker, llega también ultimate de Guma Yusin, no cap es bueno y la kill para Oner creo, tanquea torre pláfidamente el jungla de Tiguan, arriba está sacando placas Pain Gaming, pero ha aguantado Zeus y en la bolding no han aguantado de los del equipo brasileño. Lo tiene complicado encima Pain Gaming en la parte superior porque ese remolino de la muerte del driven ha podido limpiar un poquito también la oleada, así que se nota Champi que Tiguan como era lógico como podíamos presuponer está un paso por delante en planteamiento del mapa y fíjate mientras vaquea la caliza están sacando placas en dos torretas al mismo tiempo y parece que no porque son nueve kills, en el fondo ha habido bastante acción pero poco a poco Tiguan va sacando ventaja y son ya casi 3.000 de oro. Ahora empieza a ser bastante preocupante la situación, Faker muy cedeado con el Yone, decíamos que quería ser protagonista ha sido first pick para el equipo de Tiguan y así lo está siendo ventaja también en el resto de líneas la kill en Gumayusi ha sido un regalo se ha llevado un montón de oro de esa kill de hecho toda la diferencia que hay entre tiradores es esa kill que ha recibido Gumayusi y Weiser muy por detrás debido a tener que jugar el weak side con un Olaz. Sí, que cuando se queda por detrás es bastante inútil porque lo único que hace el campeón Champi es ir para adelante como un auténtico animal y llevarse unos contos por delante o ganar muchísimo tiempo pero si no aguantas lo suficiente si no puedes estar pegando para prolongar el Ragnarok te vuelves completamente useless eres un saco de carne que tampoco es que resista demasiado. Pues ahora lo van a aprovechar en la presión del Olaz para intentar sacar la torre se incorporan a Bolden de Pain Gaming también Carioca Faker que estradea con Carioca aprovecha también la E para meterle un ligero intercambio al Hungra brasileño la torreta va a caer es la primera de la partida para Pain Gaming con esto podrán recortar aunque Tiguan va a sacar la torre de medio Oro en Guma también da placas y en la top lane está solo Zeus sacando placas en solitario. Y vamos a tener segundo dragón infernal así que no se va a mantener esa tendencia también desde los dos últimos días de muchas grietas de fuego vamos a ver cuál sale pero de momento Tiguan va a abrir un poquito más el mapa con esta torreta de la calle central lo cual les va a dar precisamente más facilidad para controlar toda la zona de la jungla y llevarse sus objetivos neutrales. Muy duro este intercambio para Pain Gaming que entiendo que querían el oro inmediato que querían sacar esa primera torre pero es una torre a cambio de dos y Tiguan sigue sumando ventaja cuando sale el segundo dragón elemental entiendo que Pain Gaming lo quiere una ligera condición de victoria no intentar jugar esos dragones ese alma de dragón si aguantas la partida pero Din quedó muy por detrás Olaf también en problemas la Calista que va bien pero no sé yo si va a carburar lo suficiente sin solo líneas y Sejuani bueno en un pick totalmente utilitario y cada vez más por detrás de un honor que ha estado en 5 de las 6 kills muy proactivo el jungla de Tiguan y aquí esperando ya para pelear el dragón es que obviamente lo va a querer pelear el equipo coreano Va a salir también el ardo en apenas 10 segunditos pero incluso podrían llevarse los dos objetivos porque está saliendo ya Faker de base con ese pico de poder que mencionábamos las grietas de Berserker y la hoja del arruinado lo empieza Brasil lo quieren rushear con esas lanzas de la Calista pero llega el teleportar Teleporto a la espalda esto que pinta muy feo para el campeón de la Febelol vamos a ver qué inventa Curi se quieren girar la partida que podría sentenciar la Kitty Wan de momento el dragón en el aire veremos quién se lo lleva el equilibrador es bueno por parte de Zeus tratando de aportar daño desde la distancia el gas de Renata lo intenta esquivar con la definitiva Olaf pero trata de escapar porque está muy tocado Weiser se incorpora a Honor la ultimate sobre Carioca el objetivo da igual no aguanta nadie ese Juani que muere Curi da ultimate al aire está buscando a Faker el support de Pain Gaming en el 1 para 2 que creo que está ganando Faker pero nos enfocan cómo muere Titán a manos de Gumayus y que suma otra kill Faker ha echado a los dos jugadores de Pain Gaming que iban a por él es un 2 por 0 y el dragón para el cuarto Sith coreano que está ya 5.000 de oro por delante con la torre podrían ser 6 la partida vista por sentencia creo que se ha acabado se complica ya mucho la situación es que además Pain Gaming no estaba jugando para lo que te pide su composición Champi ellos necesitan buscar los flancos generar un poquito de caos en las filas rivales si estaban antes en la posición y ha sido precisadamente Zeus el que les ha buscado la espalda encima si Faker te hace un 2 contra 1 y aguanta por mucho de no mate a nadie ha cumplido más que de sobra con su trabajo y encima han asegurado al dragón así que no se lleva nada el campeón de Brasil que está ya con 6.000 de oro de desventaja y tampoco tiene que pueda pelear el Heraldo va a ser Heraldo han abierto todo el anillo exterior y efectivamente 6K al 15 es una diferencia abismal lo va a intentar Pain Gaming Kuri que está por aquí no pelear el Heraldo la verdad pero tienen que hacer algo ya porque tampoco es que tengan una con poco escale ni nada y tampoco tienen limpieza de oleadas así que por mucho que tampoco sea el mejor asedido del mundo el de T1 que podrá generar un poquito de espacio con el iniquilador o simplemente con el gas de Renata que la verdad ya ha hecho mucho trabajo en el Rion que sea simplemente quitarle la Definitive o Lab lo hace todavía más inútil de lo que es ahora mismo Wiser por la diferencia que tiene en contra y ahora una Tier 2 es muy fácil de tirar con la potencia que tiene Faker en el Sailing y con ese Heraldo de la Grieta a ver que yo entiendo el planteamiento de Pain Gaming eres un equipo de una región minoritaria vienes del Play-In te encuentras el premio de poder enfrentarte a T1 sales con picks de confort lo primero matchups a priori favorables para intentar abusar desde la Liga y mirar la sorpresa si esto no te sale bien pues ya está se ha acabado no pasa nada Heraldo que golpea y T1 que sigue metiendo presión al final ellos tienen que jugar a la sorpresa lanzar una bola curva y con ese counterpick de support la verdad que ha funcionado han sacado una Kine en el 2 para 2 a una de las ball lanes más reputadas del planeta el problema es que si te quedas por detrás con esta composición no tienes daño suficiente no puedes tampoco estallar la partida demasiado y estás a merced de un equipo que por lo que sea es nuevo Lear lo vas a ver hacer y da la sensación de que además T1 lo está haciendo con despecho después de haber perdido en el día de ayer no ceden nada de terreno no dan tregua y si pueden uplayar mecánicamente lo van a intentar Zeus ahora cazado tiene el equilibrador consigue meterlo pero está muy tocado ojo que Rialgas es espectacular y el destino sellado de Faker los van a barrer doble kill para el rey demonio inmortal que no ha perdido el toque entraba también Onerora buscando a Dinkedo pero sin definitiva mientras tanto Gumayu si que no estaba en la pelea va a tirar la torre de medio y esto es otro clavo más en el ataúd de Pain Gaming Wiser en bot viendo como pasaba todo tiene que vaquear a defender la Toblinor les van a abrir la base es que ha llegado Keria en modo Daddy Yankee llamado de emergencia estaba Zeus en problemas ha salvado a todo el mundo y los ha puesto a bailar con ese gas que ha dejado a placer la definitiva de Faker que han contado a tres personas y se está poniendo las botas aquí se podría meter en un peligro cuidado porque se están sobre extendiendo un poquito los de T1 pero incluso se pueden girar dejan vendido a Faker no se van a girar Faker que trata de escapar tiene destello todavía vamos a ver que inventa Faker llega Dinkedo ejecución perfecta Faker que aguanta en el escudo Faker que esquiva la E Faker también con el noca pero el shutdown para Dinkedo no ha querido quemar el flash Faker y no quería girarse T1 con su mid laner lo dejaban ahí a su suerte a ver si hacía el milagro pero imposible la verdad estaba también ya Keria sin manada después de la jugada que había hecho previamente pero ha ganado mucho tiempo Faker aquí que ha tardado bastante tiempo en caer y por lo tanto Zeus puede manipular como quiera la oleada también meterse un poquito en el ring incluso llevarse el cangrejo que va a aparecer en un instante y es que ahora mismo tienen todo el dominio de la grieta el invocador los chicos de T1 que lógicamente hoy no están encontrando ni mucho menos la misma posición que contra Top Sports la verdad es que no no está encontrando prácticamente nada ahora buscando la trampa Pain Gaming también me llama la atención que hayan dejado vendido a Faker en ese jugado la verdad Fernando o sea entiendo que es como vale la kill en Faker no supone nada si nos giremos igual matan a 3 pero iba tan fedeado y aguantado tanto que ha dado la sensación de que podía hacer más que hay Faker pero justo va a recuperar la definitiva no merece la pena gastar ahí el destello en el fondo su jugada ya la habían hecho todo venía de ese intento asedio con el heraldo incluso luego han forzado después de que intentasen colapsar sobre Zeus si estiras más el chicle es cuando corres el riesgo de que se rompa y no tienes ninguna necesidad de meterte en una camisa a once varas y bueno que no me he fijado en quien se ha llevado las kills pero ya han matado dos veces a Faker si las han repartido pues ya tienen dos la captura muy importante ese logro esa captura que puedes enmarcar para enseñársela a tus nietos en algún momento y es que parece que no y quizás lo estamos exagerando pero incluso acuérdate Doublelift cuando hablaba de Knight un jugador con un palmarés que ya quisiera el 99% de los competidores de lo primero que decía era le ganó a Faker que tiene tela es que es muy importante la verdad es como pedirle la camiseta a un jugador que ha ido al atrás después del partido solo que aquí pues virtualmente versión NFT es un poco más fácil simplemente hacer screenshot es como un final boss que hay que superar no tiene más en este caso el rey demon inmortal fíjate como está la silence incluso si no se llevan esta fight este dragón sale ganando el equipo de Tiwán que por ventaja de ítems lo debería tener muy sencillo claro que cuántas más oportunidades van a tener de jugar este tipo de fights y es que a Faker lo han cazado aguanta sobrecalentado la kill para Wiser ojo con Olaf que pega bastante entra Dinkedo a un golpe que escapa con el puñetazo va riendo Guma la pelea Wiser se queda solo esta no era mala para los brasileños pero van demasiado por detrás esos 10.000 de oro de diferencia se hacen patentes y el dragón va a ser para Tiwán que creo que ya también se está dejando llevar con el snowball de la partida se ven muy superiores y tampoco están tomando las mayores precauciones posibles en ese tipo de fights porque la verdad Olaf parecía que podía reventar a todos ahí en ese fight puede que le esté invadiendo un poquito ese ritmo brasileño que se quitan sumar a la samba pero Keri aquí es el policía contra la diversión lo vamos a ver repetir la definitiva que ha metido ese espectacular parte por completo al equipo de Pain Gaming y encima creo que ha pillado a tres personas con lo cual ya dejaba muy sentenciada a la fight puede pasar el tiempo quizá no es tanto el meta de supports champi pero este tío con Renata es un escándalo es que mira que ha sido un combazo justo sobre Zeus y Oner pero Oner ha sobrevivido gracias a Keri efectivamente y por el otro lado Zeus antes de morir ha metido todo el daño ya vimos la reacción de los fans brasileños que bueno hay una que ni ha parpadeado la que estaba en medio totalmente absurda en la partida que yo creo que también estaba viendo bueno los 9.000 futuros posibles en esta partida en los que en todos menos en uno tal vez pierde Pain Gaming escudriñando ¿no? a ver qué puede pasar muy atenta por supuesto ante una oportunidad histórica de su equipo que va a ser el último a representar a la región de Brasil de forma canónica de hecho es el equipo que más solera tiene dentro del civil así que en ese sentido poético no da 100% el bot nunca puede porque no puede pero es que está rofándolo a efectos prácticos es lo mismo si lees un poquito entre líneas te dice ya el resultado de la partida es que son 10.000 de oro a minuto 21 van a empezar ya a amenazar con el Nashor de hecho fíjate que Faker ya ha poseado en bot se puede meter en niebla de guerra y con ello yo creo que lo iniciarán sin mucho tipo de problemas y encima quería poder hacer de guardaespaldas para que no entre en este caso Carioca quieren también cerrar lo más rápidamente posible aquí nos muestran la visión que tiene el equipo brasileño no se ha preocupado T1 ni en limpiar los guard saben que si viene aquí Open Gaming a pelear lo más probable lo más probable es que pierdan de momento Kuri baiteando haciéndose pasar por Sejuani para ver si es Carioca el que se termina colando el Nashor a 3.000 de vida tiene que entrar Carioca se separa T1 dejan que el Nashor se resete o al menos que se quede aquí alrededor de los 3.000 de vida para ver si caen el baite Open Gaming para ver si entran Honor impidiendo que se resete el Nashor 3.000 de vida mientras Keri ahora se van a encargar de zonear a Carioca ahí está lo juegan perfecto salta Faker el muro estaban esperando a que Keri impidiera que Carioca entrara en la zona del Nashor Faker también con el destino sellado flash de Keria el gas es bueno ha pillado a Titán se quiere meter Honor Keria en modo jugón llega al rescate financiero y va a sobrevivir imparable Honor y a punto de caer Wiser lo busca Guma el puñetazo y la kill para el tirador coreano mientras tanto Faker que vive en un montaje saca también junto con Zeus la kill sobre Dinkedo esto va a ser partida empujan por medio con el Nashor mientras Soner y Guma Yuzi tiran el inhibidor en la top lane Keria de hecho se está yendo a pushear la bolding Fernando porque no van a aferrar aquí pero en este empuje de medio si tiene que defender Pain Gaming es que pueden volver a perder la pelea fácil, sencillo y para toda la familia se lleva T1 el Nashor esta partida de Estalla vista para sentencia inhibidor también en la parte de arriba y Keria al más puro estilo Hillisant yéndose a la bolding a spi-pusear para preparar la wave y llevarse la tier 2 con la que van a aumentar todavía más este powerplay de 4.000 de oro si baquean pensaba yo que se iban a quedar aquí metiendo push y pelear si salía Pain Gaming pero va a tener unos minutos más de vida el equipo brasileño 14.000 de oro por detrás prácticamente imposible la machada que sería histórica ya no te digo ni ganar la partida ganar una fight en esta situación sería totalmente increíble y aquí vemos como han zoneado a Carioca era imposible robar el Nashor y luego a Kuri lo explotan entre Gumayus y Joner y aunque el equilibrador de Zeus no sea bueno porque estaba muy lejos Faker se han cargado también de barrera de inquedo y fíjate que Keria entra con un support relativamente blandito flasheando por el muro de los cracks metiendo la definitiva comiéndose todo el focus de Lola y así aguantando con el rescate financiero gracias a esa kill que se llevaban sobre el verserker aquí está la wave que ha estado trabajando precisamente el support de Tijuana y es que quieren seguir apretando quieren seguir derrubando su turno de la Champions esta es la oleada que estaba empujando Keri ahora agrupado todo el equipo de Tijuana buscando esta torre de tier 2 de la bold name mientras Zeus empuja en medio donde no hay nadie de Brasil defendiendo Faker que amaga con divear vuelve al alma desatada también ha gastado la Ego Mayusi sin impactar sobre nadie sin éxito el tirador coreano ahora en el intento de iniciación Zeus que ya ha llegado a tocar la torreta inhibidora los minions castigando y Dinkedo que amagaba con defender pero sigue también muy pendiente de lo que sucede en la bold name porque ha llegado otra oleada más Titan ha gastado la llamada del destino y teleport de Weiser a la desesperada quieren hacerle la pinza a un Zeus que no tiene destello pero si ultimate ahí llega el equilibrador se gira Zeus con el escupellamas muere Rumble 1 por 0 de momento la torre que la ha tirado Faker siguen empujando por boldos de T1 aún estando ahora en 4 contra 5 porque realmente es un 4 contra 3 ya que dos jugadores brasileños tienen que ir a base a curarse quieren entrar a owner la torreta que está siendo duramente castigada por parte de T1 cae la de bot cae la de medio no necesitan a Zeus y aunque quieran en 20 segundos sale y tiene teleport así que se va a incorporar al push que puede significar el punto y final de la partida inhibidor de bot de medio también en los superminios llegando por arriba el Nashor que se esfuma en 10 segundos pero solo hay una torre de Nexo que se interponga entre los brasileños y la derrota Wiser cafado destino sellado Guma lo remata con la ultimate los minions golpeando a esa torreta de Nexo y a Curi no le ha permitido entrar Keria con el apretón de manos se lo ha quitado de encima sale Zeus que va a llegar con el TP aprovecha esto owner para iniciar directamente y ahora sí están los 5 de T1 para cerrar el mapa van a conseguir su primera victoria en este mundial de 2024 Pain Gaming que va a caer a la ronda de eliminación 0-2 para los brasileños tendrán que jugar un mejor de 3 para mantenerse con vida en este mundial tenían un rival muy duro Fernando lo han intentado pero era prácticamente imposible se estrena T1 que prácticamente ni se inmuta después de una victoria en la que sonríen también los brasileños porque creo que todos tenían más o menos previsto el resultado y es una oportunidad única la de jugar contra uno de los equipos más importantes sino el que más de la historia de League of Legends no han intentado han salido con todo a mostrar la garra brasileña sobre todo a través de la botlane han sacado aquí la primera sangre en el 2 para 2 champi pero una vez alarga el mapa una vez empiezan a ver los fundamentos y sobre todo las costuras del campeón de Steve y LOL esos 5 chavales te cogen una uñeta arrancan todo el brazo no han podido hacer nada ha habido un par de kills y bueno ya está la verdad porque luego han sido jugadas en el Nashor muy controladas por parte de T1 que también ha ido por una compo de este estilo y bueno a Zur lo han matado también en un par de ocasiones por estar muy adelantado con el Rumble pero poco más cada cáfada te salía muchísimo más cara en el resto del mapa en esa última de hecho intentaban el colapso ha caído al final la sobrecarga tormentosa de la Kali para cobrarse la vida de Zeus pero es que ya no es solo la posible desventaja numérica y dices vale ahora están en 4 contra 5 pero no tenían prácticamente ninguna definitiva solo estaba el brote sorpresa de un anico que no aguanta nada y que ha denegado a las mil maravillas que quería con lo cual en cuanto sacasen un pick podía terminar T1 porque no había amenaza por el lado del equipo sudamericano este partido era un poco así a T1 le había tocado el rival más fácil Pain Gaming que venía desde el play-in caen al 0-2 junto con Team Liquid es un matchup posible en esa ronda de eliminación y bueno va a haber más equipos ahí hay varios equipos 0-1 entre ellos Fanatic más Lions Koi que todavía pueden ir a esa ronda junto con Gam y diría que ya está y PSG Talon todos los del play-in no han ganado todavía y es que bueno obviamente en principio es lo que toca se supone son los que vienen de la fase de repesca por así decirlo los que tenían que ser los rivales más débiles lo tenía más complicado ya de por sí por el seeding porque te emparejan al principio con los de la pool 1 aunque hay equipos como Flycos que quizá no son tan potentes como un T1 incluso NG los de Asia en general pero hoy al final se supone que es el guión establecido y Pain Gaming a intentar dar una buena cara en el 0-2 a ver si tienen también un poquito de suerte en el emparejamiento y consiguen rascar algún mapa a los mejores T3 es verdad que no van a caer al 0-2 todos los del play-in porque PSG Talon y Maldedos Coil se enfrentarán al final del día entre ellos así que esperemos que sean los viendamitas y los taiwaneses los que vayan al 0-2 porque además tenemos también ese gam contra Fnatic hemos tenido un poquito de suerte así como G2 le ha tocado un rival muy duro que casi gana esa partida la verdad ha estado muy cerca contra Hangualife a Fnatic y Maldedos Coil le ha tocado junto con Pain Gaming los rivales más asequibles también estás en la parte de abajo del suizo siempre hay un sacrificado en los sorteos es el meme este de los soldados a G2 le ha tocado Pringard nosotros ahora que vamos a escuchar a uno de los otaonistas vamos a escuchar qué tiene que decirnos Faker 승리 정말 축하드립니다 아무래도 어제 테스트전 pérve 와 함께 시작한 만큼 오늘 경기 잘 승리하면서 자신감 다시 가져가는 게 얼마나 중요했나요 일단 0승 2패로 떨어지면 안 되겠다고 생각을 했었고요 지난 경기에서는 저희가 배운 점이 있었기 때문에 오늘 경기 이길 수 있을 거라고 생각했습니다 What I had in mind was we should not go down to 0-2 and based on the takeaways we got from the previous match we were able to get this win today When it comes to the LCK in summer I feel like T1 wasn't really able to show what you would wanted to show maybe in terms of synergy but also meta-read what are the steps you feel you have to take in order to make sure that you can make a similar run to last year's world championship ¿Qué es lo que se puede hacer en el summer season? Y, sinceramente, nuestra performance, nuestra R1 run este año no es ideal. También nuestra meta-reader, así que nos preocupamos en esos aspectos. Ok, final de la pregunta. Tú has jugado Pain Gaming aquí, y los fans en Brasil, te amo, y están esperando por 10 años para uno de los brazilianos de T1 y a ti mismo, Faker. ¿Quién hay algo que te gustaría decirle a ti? Y, por último, a lot de fans en Brasil, todos los fans en Brasil, y todos están esperando por 10 años. ¿Quién hay algo que te gustaría decirle a ti? Sí, gracias a todos los brazilianos de T1 y Faker. Gracias a todos los brazilianos de T1 y Faker. Gracias a todos los brazilianos de T1 y Faker. Yo estoy muy agradecido a todos los brazilianos de T1 y Faker. Gracias a todos los brazilianos de T1 y Faker, así que agradezco y agradezco a todos los brazilianos de T1 y Faker. ¡Gracias! ¡Gracias a todos los brazilianos de T1 y Faker! ¡Gracias a todos los brazilianos de T1 y Faker! ¡Gracias a todos los brazilianos de T1 y Faker! Pues ahí teníamos las palabras del rey demonio inmortal al que nunca se había enfrentado un representante brasileño, por eso lo celebraban tanto ayer cuando les tocaban el sorteo. Decía para terminar la entrevista a Champion, la que nos ha mojado demasiado, que está muy agradecido de todo ese apoyo que le han dado los fans brasileños a lo largo de tanto tiempo, de esa pasión y comentaba también que, lógicamente, la actuación de T1 a lo largo de verano no ha sido la mejor del mundo. Cuando le preguntaba a Sox qué tienen que hacer para repetir la run épica que concluyó con la victoria en el Mundial anterior y dice que se tienen que centrar sobre todo en la lectura del meta. Ya hemos dicho que puede ser una de las debilidades del equipo respecto a la confianza que les ha podido dar esta victoria después de la derrota. Dicen que solo tenían en mente que no podían irse con un 0-2 y que con lo que extrajeron de ayer de la partida de Notato Peaceports es lo que han utilizado para, precisamente, imponerse en el día de ayer. Es que Faker tiene fans alrededor del mundo, ¿no? Y, precisamente, los brasileños, una de las razones por las que querían salir del play-in era para enfrentarse a los mejores equipos del mundo y, entre ellos, a T1. De ahí que este partido sea realmente un premio para ellos. Y, bueno, es que Pain Gaming está teniendo un run en el Mundial interesante en cuanto a nombres, ¿no? Si tú eres un jugador de una región minoritaria que sueñas con enfrentarte a los mejores, les ha tocado G2 en primera ronda. Sí. Y T1 en segunda. Tanto el equipo más histórico de la LEC, que fue subcampeón del mundo en 2019, como, por supuesto, el equipo más laureado de la historia del League of Legends. ¿Qué otro rival en el 0-2 les podría tocar para cerrar el run? Para cerrar, ¿no? Para cerrar, quizá, con Knight, con el mejor midlaner de la historia… Pero en el 0-2, imposible. En el 0-2, claro, imposible. Claro. Difícil. Quizá Team Liquid, ¿no? Que ha tenido etapas del back-to-back-to-back-to-back y haces también un poquito la posible despedida con la fusión de las Américas. El Brasil contra el FS. Yo creo que es el partido más interesante que les queda. Estaría bien, sí. Si se da ese Team Liquid contra Pain Gaming, también por dar una esperanza a Team Liquid, que a priori iba a ser la esperanza de Occidente, decían algunos, y no ha ganado todavía ningún partido. No, pero es verdad, lo están comentando incluso en Reddit, que parece que están haciendo la run de midlaners míticos, ¿no? Primero Caps, ahora también Faker. A ver cuáles puede tocar, porque APA quizá acaba siendo uno de los de Norteamérica, pero de momento no lo es tanto. Ahí quizá el histórico, más allá de CoreJJ, es Impact, ¿no? Lleva también toda la vida en la región y hace poco ha dicho incluso que no sabe si se va a retirar a algún punto, porque su objetivo era llegar a los 35 y tal y como se ve que ha sido MVP… Sobrado. Le queda gasolina de tanque. Oye, pues sí, y ojalá duren cada vez más las carreras de los jugadores. Yo creo que obviamente van a tener margen para rato, no solo a nivel internacional, sino también en España. Tenemos algún que otro veterano que ahí sigue compitiendo y que va a pelear en la Iberian Cup by Dominos a partir del martes. Empezamos ya este 8 de octubre con la retransmisión de la Iberian Cup y estaremos en las finales en Almería, en Roquetas de Mar. Creo que es el 16 de noviembre. Así que oye, que la gente también esté muy pendiente cuando salgan a la venta las entradas, que es el mismo 8 de octubre. En cuanto empiece el torneo podéis comprar las entradas para vivir el último presencial del año. Formato muy interesante. Sefir, es que muchos de vosotros pedís y qué mejor momento que este último torneo del año para experimentar un poquito y que tanto los veteranos como el nuevo talento muestren su habilidad en un formato que además vamos a tener a priori también el año que viene en el circuito internacional. Así que oye, oportunidad de oro para pasarlo bien con un poquito más de League of Legends después del Mundial, que nunca sobra una cita de League of Legends en el fondo en el calendario. Y más cuando dice Champi, que terminamos en una final presencial que tiene muy, pero que muy buena pinta. Por nuestra parte, poquito más en este partido que ha estado muy decantado a favor de T1, pero todavía nos quedan algunos muy interesantes por delante. De hecho, tienen que jugar todavía Fnatic y más de Lions Coy. Así que nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el siguiente encuentro. Hasta ahora. Chao. 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 ¡Gracias!